Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Juan Carlos, buenas tardes, un gusto. Bueno, hay varias cosas para conversar, Gustavo. Si te parece, arrancamos por las jornadas institucionales, ¿no? Vivamos Intapergamino, nada menos, ¿no? ¿Qué título? Sí, nada menos, nada menos. Decime cuál es la intención, cuál es la temática. Bueno, muy bien, sí, justamente ese es un título que surgió del consenso de... Tenemos una comisión que está trabajando activamente con todos los colegas de la Estación Experimental y de las agencias. Y bueno, el punto de esto es mostrar y abrir la experimental a la comunidad, ¿no es cierto? Nuestra experimental es una experimental que está, así también como las agencias de atención, están insertas en el territorio. Y la idea es volcarla y abrirla a la comunidad para que conozcan, invitarlos a participar y a vivir lo que es nuestra estación experimental, ¿no? Qué bueno, qué bueno dar a conocer esa labor silenciosa, ¿no? Tal cual. Que realizan allí, tranqueras adentro, en la experimental Pergamino. Exacto. Una entidad tan importante que desarrolla tanto apoyo, ¿no? Para el sector agropecuario. Sin dudas. Entonces, en ese punto, bueno, estamos trabajando, esta comisión está activamente y ahí va a ser desde el 12 de noviembre al 17, y implica, va a tener tres módulos, un módulo técnico de un par de días, donde va a haber desarrollos técnicos de nuestros profesionales, va a haber también después un ámbito educativo para abrir a la comunidad educativa, demostrar a los colegios de nivel medio la labor que hacen los grupos de investigación y de extensión, y después, sábado y domingo, a la comunidad con stands y mostrando lo que implica todo el desarrollo, ¿no es cierto?, tanto de investigación como de extensión, ¿no? Qué buena iniciativa, qué buena iniciativa. Estamos muy entusiasmados. Hacía rato que no se revisaba algo así, ¿eh? La idea de eso es justamente, estamos insertos en la comunidad de Pergamino, la experimental juega un rol importante, ¿no es cierto?, dentro del sector, y bueno, qué mejor que mostrarnos, abrirnos e invitar a la gente a justamente a vivir nuestra experimental, ¿no? Así que, bueno, estamos muy entusiasmados con eso. Entonces, ¿requiere alguna inscripción previa para la organización? ¿Cómo se van a ir manejando? No, 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 eso es un ámbito, es abierto, obviamente libre, nosotros los grupos de trabajo se están conformando, se están tirando todas las ideas, se va a estar trabajando en los diferentes enfoques que te planteaba, y bueno, eso ya después se va a hacer las invitaciones a los colegios, bueno, los colegas se van a empezar a definir las áreas temáticas, al sector empresarial también, a las empresas, industria, para estar presente, así que estamos trabajando con eso, no hay que inscribirse, hay que estar. Hay que estar. No, y seguro que hay ganas, ¿eh?, de hacerlo. Sin duda, sí, sí, sin duda, eso es muy importante, y destaco mucho eso, el compromiso con que nuestra comunidad de la experimental y de las agencias han tomado el compromiso, eso es destacable, porque es una labor de todos, obviamente. Claro, además se dan las dos cosas, ¿no? Por un lado la avidez del profesional para mostrar su trabajo, y después las ganas, el deseo de la gente común, que no conoce tanto a la experimental, saber qué se hace ahí adentro. Exacto, exacto, y que está ahí dentro de nuestro territorio y es parte de nuestra comunidad. Entonces, nos pareció que eso era clave, abrir y decir, bueno, acá estamos brindando nuestro esfuerzo para la comunidad. Qué bueno, qué felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, te cambio de tema, ¿ya se puso en marcha el Consejo Local Asesor? Así es, ya tuvimos, después de una reestructuración, una reorganización, tenemos el agrado, el Consejo Local Asesor es el control social que tiene la institución, lo tienen las agencias de extensión, lo tiene la experimental y lo tiene también el centro regional. Los consejos son nuestro control social, ¿no? Son quienes nos traen la vinculación del medio y nosotros, obviamente, nos auditamos y nos interpelan y nos marcan rumbo y, bueno, es realmente importante. Claro, está conformado por gente de distintas entidades, ¿verdad? Exacto. Ahí, bueno, en esa reestructuración hay gente del ámbito, obviamente, de las organizaciones pertenecientes a los productores, la asociación de productores. También tenemos el ámbito institucional, la municipalidad de nuestra ciudad. El ámbito universitario, en este caso, como tenemos dos universidades públicas en el ámbito del territorio, de la experimental, está participando la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, porque hicimos cambios, ¿no es cierto? Para que roten los miembros. Y después, bueno, obviamente, tenemos los colegios de ingenieros agrónomos, los colegios veterinarios, el círculo veterinario de Perrecamino, la asociación, nuestra asociación de ingenieros agrónomos, hay ambas. Así que es un grupo muy, muy nutrido, con muchas ganas, la primera reunión fue muy provechosa, con mucho intercambio, así que celebramos también el poder reencauzar este control que necesitamos, ¿no es cierto?, para donde rumbear también. Bueno, muchas demandas, ¿no?, vienen por ese lado. Sí, seguro. En realidad, obviamente, no solo viene la demanda desde lo que son las instituciones que las integran, sino también nos sirve, en el caso particular, en la propuesta de gestión que uno tiene de la dirección, es transmitirlo y ir viendo ese contralor que uno necesita. Termómetro. Exacto, un termómetro a la hora de una gestión, ¿no?, de ir viendo por dónde va, si lo que está haciendo está bien, y qué mejor que tener la mirada de... Es importante. Sí, 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 es muy destacable la presencia de los consejos locales, justamente porque es quien nos va marcando la pauta de lo que estamos haciendo y nos permite rectificar o ratificar rumbo, ¿no? Bueno, eso habla también de la apertura de la estación a la comunidad y a sus instituciones. Exacto, sí. Eso está instalado dentro de lo que es la conformación de INTA, de la estructura de INTA, y bueno, nosotros estamos convencidos del rol que ello cumple y de ese modo también estamos tratando de llevar adelante dentro de nuestras 14 agencias y dos oficinas técnicas desparramadas por el territorio de la provincia, también los consejos locales, ¿no es cierto?, para que sean el contralor y el termómetro también de gestión de las agencias, que es tan importante, ¿no? Bueno, hoy nos estamos metiendo en la agenda, ¿no?, de la estación experimental del INTA Pergamino y lo hacemos nada menos a través de su director, el ingeniero agrónomo Horacio Aciaretsi. Bueno, como si fuera poco todo esto que nos estás contando, se viene el simposio del sorgo. Exacto, sí. Estamos el 21 y 22 de agosto, es el quinto congreso nacional y el tercer simposio internacional. Allí estamos participando activamente en la organización, junto con otras instituciones relacionadas, que es Ayamba, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires, y la UNOVA, ¿no?, la figura de la ECANA. Así que también ahí hay, bueno, tenemos representantes profesionales nuestros que están participando dentro del comité técnico, en la organización. Y bueno, hay temas, es variada la temática, va desde el cambio climático, el cultivo de sorgo frente al cambio climático, manejo por ambientes, nutrición y rendimiento, comercialización y usos. Abarca, digamos, que todo el panorama de lo que es el cultivo de sorgo, ¿no?, tan importante en el sistema productivo. Qué buena apuesta al día, ¿no? Sí, sí, sí. Además, el sorgo ha ganado terreno enormemente. Sí, sin dudas, sin dudas. Es un cultivo, además, que tiene una nobleza biológica destacable. Y este año en particular, empujado por esta gran problemática que ha generado la chicharrita. Sí, la problemática que ha generado la chicharrita, de la cual también estamos trabajando. Hemos estado llevando adelante acciones desde el experimental. Sí. Bueno, y el INTA en general, bueno, desde el INTA se ha descifrado el genoma, ¿no? Sí, sí, exacto. La chicharrita, eso es importantísimo. Es importante, es importante. Horacio. Sí, tiene que ver justamente de cara a qué es, cómo después se da el complejo del achaparramiento y, bueno, cómo es el genoma que tienen los diferentes virus que pueden afectar al vector. Así que, bueno, estamos abordando también institucionalmente desde lo que es la dinámica de la plaga, el monitoreo de la plaga. Y después también lo que va a tener que ver en la presencia o no del achaparramiento. Bueno, nos tiene ocupados la biología. Horacio, te veo entusiasmado y muy metido en lo que es la agenda de la institución. En lo personal, ¿cómo te sentís? Bien, digamos, estoy muy conforme con la marcha. Si bien son tiempos particulares, ¿no es cierto?, para llevar adelante. Difíciles. Difíciles y una gestión de una experimental de la más grande y más numerosa en cuanto a agencias de extensión. Estamos desparramados por media provincia. Eso requiere un compromiso conjunto, ¿no? Eso es una tarea del equipo de trabajo. Como así también los jefes de agencias que están en el territorio día a día lidiando con los problemas. Así que bien, conforme, porque inclusive por el acompañamiento de la gente, porque siempre digo que esto es una tarea colectiva y el compromiso de todos, ¿no es cierto?, para conducir una institución como la nuestra. Así que bueno, en eso estamos. Vos te has especializado en el control de maleza, ¿verdad? ¿Extrañás las malezas? Y las malezas, de verdad, sigue dejando... Vos te extrañan las malezas a vos. Creo que... Que se quede ahí, que se quede ahí, que no salga. Es mutuo la sensación. Sí, tenemos un equipo de trabajo con los chicos que, bueno, ya, por suerte, ellos ya están afianzándose, ya están doctorados, están llevando adelante las líneas de trabajo del grupo. Eso es un aliciente. Y bueno, a mí me toca otro rol institucional y aportar desde donde la institución me convoque, ¿no? Eso es lo importante. Ingeniero Horacio Aciaresi, un gustazo, como siempre, charlar contigo y las puertas de la radio están abiertas siempre para el INTA y para vos, hoy director, ayer, bueno, especialista en malezas, que lo seguís siendo. Así que, bueno, para todos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, porque el permanente apoyo, el espacio y el acompañamiento que además necesitamos y, bueno, los esperamos también en nuestra jornada y vamos a estar. Bueno, esto es como vos decías, no es un ida y vuelta. Exacto. Es recíproco el acompañamiento, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Horacio. No, gracias a vos, Juan Carlos. Bueno, vamos a una nueva pausa y a la vuelta al mercado de Hacienda.